Hay una diferencia para que tengan presente que es la energía primaria y secundaria. La energía primaria es los recursos como los encontramos en la naturaleza. Por ejemplo, el petróleo, el gas de los pozos petrolíferos. Después la energía secundaria es la que se produce durante la transformación. Por ejemplo, el gas natural o el petróleo que entra en una central térmica y quemada para generar energía eléctrica. Y después, ahí se puede ver energía primaria, renovable, renovable, la separación solar, toda la definición. Les estaba comentando recién que es el uso como se muestra en la naturaleza. Y aquí está la transformación. En el primero, donde se extrae la energía primaria. Después pasa a una central térmica, que es la energía secundaria, que es la transformación. Y después, la energía de consumo, que es la energía eléctrica, que es la ayuda de la casa o a la industria. Me gusta esa imagen porque, de alguna manera, es darnos cuenta de que activa una de las palitas, activa algo en todo o cualquier acción que nosotros hagamos. Si nosotros pensamos que viene porque viene, es una cosa. Cuando nosotros hagamos cuenta de que hubo, nosotros vamos a ver ahora en la industria energética, hubo una extracción, hubo una necesidad de generar energía, hubo una necesidad de transportarla con esas pérdidas. Tener esa conciencia nos permite también el genero de energía de otra manera. Todo el camino que hace como para expulsar la energía, como desde nuestra casa, que es como el tema disponible, nadie se pone a pensar que viene de la extracción, pasa y hace todo ese recorrido. Y como que tampoco, por eso, que nadie es consciente, o sea, no somos conscientes de eso. Y yo creo que también esa es una de las razones por qué no la valoramos. Puede que se quejamos algo prendido y no pensamos todo lo que el recorrido está haciendo para llegar a la consumión. Bueno, ahí están los tipos de energía primaria que se viene en el mundo. El mayor porcentaje es lo que es más natural a nivel mundial. Ahí estamos hablando de energía primaria. Más natural. Bueno, después también todo lo que son los hidrocarburos, y después en menor proporción lo que es energía nuclear, y bueno, muy poquitito renovado. Ahí está, dentro del petróleo, son los más utilizados. Bueno, después en Argentina, lo mismo, la energía energética, nada más que en mayor proporción, es lo que es la naturaleza, las estérdicas, y petróleo. Bueno, también en menor proporción la renovable, y la hidráulica, las otras tipos de energía. Y también se debe a la emisión de dióxido de carbono, que también es creciente año antes. O sea, la demanda aumenta, la demanda de consumo de energía también aumenta, entonces también en la producción de energía y la quema de combustible. Bueno, ahí van los energéticos, o por esta electricidad, o en los combustibles utilizados. Eso está bueno. Saben cómo es el consumo final, la distribución de la energía en el mundo. Bueno, acá en el país. Podemos ver que el 26% es residencial, la mayor parte, y industrial un 25%. O sea, la parte industrial y residencial es la misma, que uno piensa que la parte industrial es mucho mayor que la residencial. No, es la misma. Por eso también, la iniciativa de pensar la eficiencia energética de la casa. Bueno, después también es muy alto, es más alto de todo en la parte de transporte, que es el que menos se tiene en cuenta, y muy chiquitito la parte agropecuaria, que casi siempre se le apunta más a que las emisiones de ocio de carbono o los cambios climáticos se deben al sector agropecuario. Y bueno, esta gráfica vamos a estar a lo contrario, que es la mayor parte del transporte, la parte industrial y la residencial. Perdón. ¿No te dijiste la mayor cantidad de producción de energía antes, el fósil? Sí. Y la natural. Ah, la natural. Para la parte térmica, la natural, 68%. Mucho menos. Sí. Por eso muchas veces cuando pensamos en la materia energética argentina, le digo, bueno, pongamos un autoeléctrico, el autoeléctrico lo está alimentando en un 70% o 80% del fósil. Claro, la energía primera es la producción mínima de combustible, así que sería lo mismo, o sea, hasta que no se cambie la matriz energética del país no se va a reducir la emisión de hidroxido de carbono por más que usamos autos eléctricos, porque la energía se genera a partir del tema de combustible, sería lo mismo. ¿Cómo se genera el consumo de hidroxido de carbono? Sí. Bueno, ahí los consumos finales por sector, ahí se desglosa en cada uno de los sectores donde se puede enfocar en el mayor consumo, por ejemplo, en el sector residencial, en la parte de, lo que más se usa es el gas de red, en el sector industrial también el gas, y bueno, el transporte lo que son los combustibles. Bueno,